En vivo desde la Catedral de Manizales, Colombia, la Santa Misa. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y a nuestros hermanos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amigos, qué bueno poderlos acompañar en esta mañana de lunes festivo para celebración de lo más importante de nuestra vida, la Santa Eucaristía. Oramos por todos ustedes, por los que se conectan hasta ahora con el canal de YouTube, de la Arquidiócesis de Manizales, también a quienes siguen la Eucaristía por el canal de Facebook. Les pedimos a todos ustedes que se suscriban. Estamos transmitiendo desde la Catedral Basílica de la Arquidiócesis de Manizales. Las intenciones que tenemos para poner en el altar son las siguientes. Eterno descanso de María Oliva Giraldo Giraldo en su tercer aniversario, intención de su familia. Eterno descanso de Vicente Viva Rodríguez, intenciones de las hermanas Clarisas y de la familia González Lozada. Eterno descanso de Jorge López, intención de sus compañeros. Eterno descanso de Melba Arias Valencia en su primer aniversario, intención de la familia Arias Valencia. Por la salud de la familia Giraldo Duque, intención de Rubiana Giraldo. Por la salud y el bienestar de Gloria Valencia Buitrago, intención de la familia González Lozada. Oramos a la Divina Providencia por la familia Grajales Franco y la empresa TLG. Acción de gracias de la familia Marulanda Márquez y sus necesidades y las necesidades de la familia Muñoz Marulanda. En acción de gracias por el cumpleaños de los niños Miguel Ángel de 7 años y Samuel de 5 años, Miguel Ángel y Samuel Zapata Serna. Eterno descanso de Gloria Inés González. Eterno descanso de Demetrio Flaviano Cortés Carreón. Ha muerto el 18 de abril. Oramos por el eterno descanso de las almas del purgatorio. Acción de gracias de la familia Cardona Rivas y de la familia Acevedo. Eterno descanso de Uriel Hernán Rodríguez Huiles. Oramos finalmente por el aniversario matrimonial. Oramos por la bendición matrimonial de estos esposos que nos venden de Medellín. Y especialmente también oramos por sus tres hijos Lorena, Daniel y Juan Felipe. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con Dios Padre. Abramos nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fortaleza de los que en Ti esperan, escucha favorablemente nuestras súplicas. Y puesto que la humanidad es frágil y sin Ti nada puede, concédenos siempre la ayuda de Tu gracia para observar Tus mandamientos y agradarte con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a disponernos para escuchar la Palabra de Dios. Lectura del Primer Libro de los Reyes Por aquel tiempo, Nabot de Yesrael tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaría. Ahab habló a Nabot diciendo, Dame tu viña para que pueda tener un huerto ajardinado, pues está pegando a mi casa. Yo te daría a cambio una viña mejor, o si te parece bien, te pagaré su precio en plata. Nabot respondió a Ahab, Dios me libre de cederte la herencia de mis padres. Se fue a Ahab a su casa abatido y enfadado por la respuesta que le había dado Nabot de Yesrael. No te cederé la heredad de mis padres. Se postró en su lecho de cara la pared y se negó a comer. Jezabel, su mujer, se le acercó y le dijo, ¿Qué te pasa que estás entristecido y no comes alimento alguno? Él le respondió, Hablé con Nabot de Yesrael y le propuse, Véndeme tu viña por su valor en plata, o si lo prefieres, te daré otra viña a cambio. Pero él me contestó, No te cederé mi viña. Jezabel, su mujer, le replicó, Ya es hora de que ejerzas el poder regio en Israel. Levántate, come y se te alegrará el ánimo. Yo misma me encargo de darte la viña de Nabot de Yesrael. Escribió cartas con el nombre de Ahab y las selló con el sello de él, enviándolas a los ancianos y notables que vivían junto a Nabot. En las cartas escribió lo siguiente, Proclamen un ayuno y sientan a Nabot al frente de la asamblea. Frente a él sienten a dos hombres, hijos de Belial, que testifiquen en su contra, diciendo, Tú has maldecido a Dios y al Rey. Entonces lo sacarán y lo lapidarán hasta que muera. Los hombres de la ciudad, los ancianos y notables que vivían junto a Nabot en su ciudad, hicieron tal como Jezabel les ordenó según lo escrito en las cartas remitidas a ellos. Así proclamaron un ayuno y sentaron a Nabot al frente de la asamblea. Llegaron los dos hombres, hijos de Belial, se sentaron frente a él y testificaron contra él, diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al Rey. Lo sacaron de la ciudad y lo lapidaron hasta que murió. Nabot ha sido lapidado y está muerto. En cuanto Jezabel oyó que Nabot había muerto lapidado, dijo a Jab, Levántate y toma posesión de la viña de Nabot, el de Yisrael, el que se negó a vendértela por su valor en plata, pues Nabot ya no está vivo, ha muerto. Apenas oyó a Jab que Nabot había muerto, se levantó y bajó a la viña de Nabot, el de Yisrael, para tomar posesión de ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. Atiende a mis gemidos, Señor. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Atiende a mis gemidos, Señor. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no hagan frente al que los agravia. Al contrario, si uno te abobetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito, para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pida, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy lunes festivo, después de la solemnidad del Corpus Christi, les propongo que analicemos la personalidad de esas dos personas, de la primera lectura del Antiguo Testamento, Ahab, el típico hombre dominado por su mujer, beleidoso, es una persona que está haciendo una pataleta, se antojó de la viña de un hombre pobre, la viña de Nabot, y al no poderla negociarla, el rey de Israel, el gran Ahab, el que podía gozar de tantas cosas, se empecinó en que tenía que tener esa viña y cayó en profunda depresión, hizo pataleta, no podía comer, llorando. Una actitud pusilánime, pero también una actitud de hombre caprichoso. Queremos analizar nosotros, nuestra vida, frente a la figura del rey Ahab, rey de Israel. ¿Seremos igual de caprichosos, de beleidosos? ¿Somos personas antojadas y pataletosas? ¿No nos contentamos con lo que tenemos, sino que queremos cada día tener más? ¿De pronto una actitud así? ¿Y cuando lo que queremos no lo logramos, caemos en profunda depresión? Pero analicemos la posición también de la pérfida Jezabel, esposa de Ahab, una mujer que no tenía escrúpulos para conseguir lo que fuera, falso testimonio, y así lograr que la viña de Nahod fuera del rey de Israel, desalmada. Una mujer que no medía las consecuencias de lo que iba a hacer, a dónde iba a llegar con tal de llegar a sus propósitos. Nosotros también tenemos que analizar nuestra vida. ¿Seremos así? ¿Estamos dispuestos a pasar por encima de las personas, por encima de la dignidad de las personas con tal de alcanzar nuestros objetivos? ¿No tememos en hacerle la vida difícil al compañero de trabajo, de meritarlo, actuar a su espalda con tal de ascender en nuestras vidas? Ese es el reflejo de la personalidad de estos dos personajes, digámoslo así, del Antiguo Testamento que pueden retratar en algo tu vida y mi vida. Hoy tenemos que purificarnos delante del Señor en esta Eucaristía. Hoy tenemos que decirle al Señor, Señor, hay áreas de ceguera en mi vida que te pido que por los méritos de tu cuerpo y de tu sangre yo recibo a luz. De pronto no soy tan malvado, tan pérfido, tan malévolo, tan maquiavélico como ellos dos, pero quizás soy pataletudo o quizás soy una persona que a veces por medio de la calumnia, de la difamación termino demeritando al otro para yo enaltecerme, para yo verme un poquito más grande. Termino con el Evangelio de hoy. La lógica del ojo por diente, del ojo por ojo, diente por diente, es la lógica de la humanidad. Han pasado miles de años desde que la ley mosaica fue superada por la ley del Evangelio, pero nosotros en nuestro país, en nuestra sociedad, al que la hace la paga. No estamos dispuestos al perdón. muchas veces decimos sí, perdón, pero con justicia, sí, perdón, pero con arrepentimiento, sí, perdón, pero con compensación y detrás de ese discurso, detrás de ese discurso, lo que estamos clamando es la vendetta, lo que estamos reclamando es la venganza. Muchas veces nosotros queremos solucionar a nuestra manera, con nuestros criterios, las situaciones de injusticia que hay en la sociedad, pero hoy Jesús nos está pidiendo algo tremendamente difícil, que es ir un poco más allá, a eso se llama misericordia, ser misericordiosos, no querernos igualar, porque cuando nos queremos igualar, casi siempre nos queremos igualar por lo bajo, no por encima. Nosotros podemos ir más allá, al que nos ha hecho al que nos ha defraudado compasión, la dinámica del rencor, la dinámica del odio, la dinámica que nos está destruyendo como sociedad y como país, tiene que parar por alguien que tome una decisión noble, una decisión evangélica, una decisión que venga de Dios y es por mi parte yo no voy a cobrarte nada, yo tomo la decisión en Cristo de perdonarte, tú sabes que lo que me has hecho tiene unas consecuencias pero tú tienes que asumir esas consecuencias delante de Dios, no seré yo de nuevo tu victimario, no seré yo igual, lo que tú me hiciste a mí, lo que como tú me has ofendido, como tú me has dañado, no esperes de mí que yo te pague con la misma moneda, solamente en esa dinámica de reconciliación en esa dinámica del capítulo del sermón de la montaña podemos trascender, porque si alguien me hace a mí mal y yo le pago con el mismo mal y yo creo que quedamos igualados pues te tengo que decir que él empezó haciendo el mal pero tú te pusiste en el mismo lugar, ya como diría San Agustín cuando un mal, un malo te hace daño y tú no lo perdonas sino que te vengas ya no son, ya no es solamente una persona mala sino dos personas malas, la venganza dirá el capítulo 12 de la carta a los romanos, la venganza le pertenece al Señor no a nosotros, la deuda o el capital moral tan perdido en nuestro país en Colombia es porque seguimos caminando en la dinámica de la retaliación de la justicia por mis propias manos Jesús nos llamó a ir más allá a tener compasión a tener misericordia no a llevar una calculadora de los daños y de lo que tienes que hacer para poder recompensar o compensar de alguna manera los daños causados si verdaderamente creemos en la chalón en la paz que Cristo nos da tenemos que ir mucho más allá de nuestros comportamientos mezquinos de resentimiento y de venganza que muchas veces los disfrazamos de justicia amén a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo a ti levanto mis ojos porque espero en tu misericordia misericordia Señor misericordia que estamos saciados de burlas misericordia Señor misericordia que estamos saciados de desprecios a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo a ti levanto mis ojos porque espero en tu misericordia porque espero en tu misericordia oremos amigos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oh Dios que en estos dones que te presentamos has otorgado al género humano el alimento que le da la vida y el sacramento que lo renueva haz que nunca llegue a faltarnos este refuerzo para el cuerpo y el espíritu por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque tú eres el Dios vivo y verdadero y el universo está lleno de tu presencia pero sobre todo porque has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos con alegría el himno de tu alabanza santo 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 es el señor santo 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 es el señor Oh, sana en el cielo. Oh, sana en la tierra. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Amén. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. les digo también, hagan esto, en conmemoración mía. Amén. 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 Que Él nos limpie, nos purifique, nos haga dóciles a su amor, a su santa voluntad. Digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a compartir con mucho cariño el saludo de la paz. Amigos, hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahí donde estás, le vas a decir al Señor Jesús, Señor, yo te amo. Yo creo que tú estás presente en el santísimo sacramento del altar. Tu cuerpo, tu sangre, tu alma y tu divinidad. Me rindo a ti. Y no pudiéndote recibir sacramentalmente en este momento, te recibo espiritualmente en mi corazón. Piensa como un ángel te lleva la comunión invisible de Cristo. Tú la recibes y tú eres alimentado por el Rey y por el Señor. Amén. Amén. Yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento. Contarle al mundo entero, lo que estoy sintiendo. Que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad. Y nunca yo me cansaré de repetirlo hasta el final. Que ahora yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar. Jesús, mi amor, Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Oremos. Concédenos, Señor, que la sagrada comunión que hemos recibido, expresión de la unión de los fieles contigo, realice de la misma manera la unidad de tu iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. A todos los televidentes, muchas gracias por su fidelidad, por apoyar los medios católicos de comunicación, especialmente este canal de la Arquidiócesis de Manizales. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. En el poderoso nombre de Jesús, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día festivo para todos. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida. Madre del Señor, madre del Salvador, María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo. Madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo. Madre nuestra eres tú. En vivo desde la Catedral de Manizales, Colombia, la Santa Misa. Madre de Manizales, Colombia, la Catedral 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 de Manizales, Colombia, la Cated